Hemos estado hoy día en una reunión con nuestro pueblo de Recuay en la Plaza de Armas juntos y hemos hecho un minuto de silencio, hemos hablado de lombardo, pero al mismo tiempo hemos hecho también nuestras propuestas y nos hemos comprometido para trabajar juntos, para ayudar a la región y obviamente ayudar a nuestra provincia. ¿Qué conceptos van a manejar juntos, Mari, con la región? Bueno, partiendo que la política es trabajar de la mano, articuladamente, y eso es lo que vamos a hacer como Recuayinos, como Ancashinos, nosotros vamos a tener presencia nacional y todo trabajo va a ser articulado. Nosotros también vamos a dar iniciativas de trabajar por un Ancash próspero, articuladamente con las autoridades locales y también con los gobiernos regionales, por el bien de nuestra región y por la reivindicación de Ancash, un Ancash decente. Y yo sé que con la capacidad técnica que tiene el ingeniero Narváez Soto, y también con el compromiso de Mari Milgarejo, vamos a trabajar de la mano por el bien de nuestro Ancash. ¿Qué van a proponer empezando la gestión? Ambos. Bueno, ya tenemos ya como iniciativa hacer la agenda Ancash, pero eso tiene que ver con el plan conceptado que nos da a los Ancash, ¿no? Y esperar que este proyecto se concretice, nosotros todavía seguimos en campaña, y llamar e invocar a todos para que nos apoyen este 5 de junio, marcando la calle que ustedes también tienen que jugar un voto importante. ¿Ya hay un acercamiento con el ingeniero? Sí, sí. ¿Cómo lo convencerías, Mari? ¿Cómo lo convencerías para tener el voto del ingeniero? Ya hay acercamiento y ya es por lógica que él nos va a apoyar. Y eso es lo mejor, lo más saludable, porque más acercamiento y más posicionamiento político. ¿Pero ya lo convenció al ingeniero? Sí, sí, ya el 80%. ¿De verdad, ingeniero? ¿De verdad, ingeniero? Bueno, yo le he dicho a Mari Simen, habló del tema, y le decía que lo decente es que yo, como soy invitado dentro de APP, tengo que respetar el partido que me ha invitado, y la reunión es la próxima semana, al propósito, en la Ciudad de Lima, y ahí vamos a seguramente tomar una posición y una decisión. Y eso es lo que le he hecho conocer a Mari Simen. Pero, ingeniero, el convencimiento parece que es personal, porque su voto es valioso. No, hemos quedado que después de eso nos vamos a reunir. Sí, sí. Sí, sí, le he dicho que sí hemos quedado que nos reunimos después de eso, ya como recogí, nos vamos a definir ahí, ya, ¿no? La unidad sea. Como decía Toledo, ya mataremos nuestro... No, pero ya sabremos cómo guardar nuestra canchita. Así va a ser.